Panorama Nacional Para ser privados, los parqueaderos de los centros comerciales prestan un servicio público, pero no se rigen bajo la normatividad de estos. País.com Descubren cartel de seguridad privada que generó millonario fraude al Estado. En la investigación estarían involucradas al menos 80 empresas de seguridad privadas del país. Vanguardia.com Niegan tutela para mitigar hacinamiento carcelario en Santander. La acción de tutela fue negada ayer por el Tribunal Superior de Bucaramanga al considerarla improcedente. La medida fue interpuesta a finales de diciembre con la pretensión de ordenar medidas sancionatorias a tres entidades territoriales, departamentales y nacionales. Panorama Nacional Panorama Nacional Panorama Nacional Panorama Nacional